¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar el mariachi loco! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar pero no hay parejas! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar el mariachi loco! ¡Vamos a bailar el mariachi loco! amigas amigos bienvenidas bienvenidos a este vídeo estoy cubriendo esta una caminata que hicieron del condado municipio de brooklyn aquí al municipio de manhattan ahora mismo estamos en este parque que se llama city hall park el edificio que está allá no sé si lo pueden ver ahí es el ayuntamiento de la ciudad de nueva york es uno de los ayuntamientos más viejos en estados unidos y aquí está mariachi talavera que ha estado cantando estuvieron cantando en toda esta caminata en el puente de brooklyn vean los demás vídeos para que vean este pues la caminata en el puente de brooklyn en el municipio de brooklyn allá en el parque estuvo también academia de mariachi nuevo amanecer pero ese mariachi se tuvo que retirar en el 2018 viaje de aquí de nueva york a mexico para cubrir la inauguración del gobierno del presidente andrés manuel lópez obrador y ahora el primero de octubre voy a viajar nuevamente a mexico para cubrir el cambio de gobierno del presidente amlo a claudio las encuestas dicen que claudia va a ganar pero para que claudia se van ganar pues la gente tiene que votar el domingo 2 de junio de 2024 si les gustaría apoyarme económicamente hagan una donación en cuenta de paypal para mi viaje el primero de octubre a mexico y las personas que viven en la ciudad de nueva york que quieran contratar a mariachi talavera o academia de mariachi nuevo amanecer vean los vídeos en mi canal para que vean el número de teléfono están aquí nuevamente personas que apoyan al presidente mexicano andrés manuel lópez obrador y que están apoyando a claudia para presidenta de mexico en el 2024 sería la primera mujer presidenta de mexico ahora van a cantar el himno nacional mexicano en la capital del mundo de nueva york ciudadanos conscientes ciudadanos libres ciudadanos que vienen por su voluntad y por las ganas de seguir la transformación de méxico eso de que es la capital del mundo es una tontería pero bueno lo que representa claudia shenbaum para nosotros una palabra la primera presidenta una palabra una palabra prosperidad prosperidad honestidad honestidad bueno pues este va a ser el último vídeo de esta manifestación en apoyo de claudia shenbaum y también en apoyo del presidente mexicano andrés manuel lópez obrador vean los vídeos en mi canal hice varios vídeos y nuevamente las personas que gusten apoyarme para el viaje que voy a hacer el primero de octubre a la ciudad de mexico para cubrir el cambio de gobierno del presidente amlo a claudia en la descripción del vídeo les dejo el enlace a mi cuenta de paypal van a ser otra manifestación en apoyo de claudia creo que el 27 de mayo aquí en la ciudad de nueva york si hacen otra manifestación pues voy a ir a cubrir también esa manifestación amor con amor con amor con amor se paga confianza exacto confiar 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 con esperanza muy bien no se les olvide ok ante México muy bien pero presidente de México independencia de México soberanía libertad libertad ¡Valentía! ¡Coraje! ¡Seguridad! Un aplauso fuerte para Claudia Sheinbaum, por favor. ¿Qué dicen cuando ya están listos? ¡Vámonos! ¡Vámonos al grito de guerra, el aseo a prestarle el rigón! Y de tiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y de tiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Si la patria, los cielos de oliva, de la paz del arcángel divino, en el cielo su eterno destino, por el dedo de Dios se escribió. Mas yo sale un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suelo. Y en su patria querida el cielo, un soldado en cada hijo te dio. Un soldado en cada hijo te dio. ¡Vámonos al grito de guerra, el aseo a prestarle el rigón! Y de tiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y de tiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! 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 ¡ así es que si hacen otra manifestación pues ahí voy a cubrir esa manifestación las banderas gracias por ver el vídeo de este lado ya saben muchas gracias muchas gracias bueno gracias por ver el vídeo nos vemos en el siguiente estén muy bien